Señoras y señores con ustedes Mañana, mañana lo va a tener, mañana en vivo Aquí está Selecta con ustedes Ahora Devotas, Bárbara Selecta Continuamos en el Parque Libertad y enfocándonos en Selecta Ahora Devotas Bien decían por ahí, las Devotas se van para el cielo Y yo me voy con ellas, decía el curita de mi pueblo Selecta, en vivo Mostrando sus dotes de baile Bárbara Selecta ¿Quién dijo miedo, verdad Selecta? Combo Cuscatleco 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 El maestro de las congas Combo Cuscatleco Teléfono Teléfono 77 63 49 50 Lotería ¿Con quién? Con Don Pablito El mero mero No hay otro No hay otro El original El campo Cuscatleco Bueno Único Único Eso No hay otro No hay otro No hay otro Tengo muchos días de venir por acá y me ha llamado la atención el baile de esta señora. Esta señora tiene una forma, un estilo de bailar muy, muy, muy único, excelente. Señora, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Marvin Azucena Torres y me dice en la ejecutiva, aquí en el Conocusta Crespo. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bonito baila, señora! La ejecutiva, ¿cómo? La ejecutiva, excelente. Muéstrenos ahí cómo se baila. ¡Bárbara, bárbara! La ejecutiva con ustedes, señores. ¡En el combo Cuscatleco! ¡Así se baila, así se baila, señores! ¡Ok, ok! ¡Lindo, lindura, lindura! ¡Belleza! ¡Eso, así me gusta! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Gracias! Bueno, la lluvia vino a molestar un poco. Los combos van a protegerse de la lluvia al portal. Nos hemos quedado acá esperando pasar la lluvia porque ya está caiendo un poco fuerte, ya moja. Mientras tanto, estamos haciendo este video para que lo disfruten. Estamos en el Parque Libertad, son las... Vamos a ver por acá qué horas tenemos. Casi las 3, 10 para las 3. Pues, señores, está lloviendo en todas partes. Así es de que hay que tomar las medidas de precaución. Si toma, no maneje. Porque tomado y manejando con estas lluvias, es doble de peligro, ¿verdad? Bueno, continúa la emoción acá en el parque. A pesar de la lluvia, la gente está alegre. Los combos están ya bajo el portal porque quieren resguardarse de un poco de la lluvia y no quieren que se les moje los instrumentos, ¿verdad? La guitarra, la batería, son cosas muy importantes y todo, todo al mojarse se arruina, ¿me entiende? Bueno, pues, lo mismo los celulares. Y si aquí andamos exponiendo a que, ¿verdad? El celular empiece a, ¿verdad? A aparecer con problemas. Lo importante es que aquí todo es alegría. Aquí todo es alegría. Aquí puedes vivir, pasarla bien, vivir momentos muy, muy alegres. Disfrutando de los señores. Señores que por un AOV vienen a este lugar a, ¿verdad? A disimular sus problemas. A pasar momentos muy alegres porque tal vez ya no trabajan. Ya ellos no pueden hacer nada por su edad. Entonces, en vez de que los estén viendo mal o cualquier cosa, no sé, ellos vienen acá a la plaza donde se distraen un poco. Y pasan momentos muy, muy divertidos, muy felices, muy tranquilos. Bueno, la plaza Libertad, un lugar ideal para pasarla bien. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos, aquí estamos. La música ha parado. La lluvia ha comenzado. Pero la alegría continúa. No me extrañaría que el combo ya esté preparándose ahí bajo la Dalia. Para poder continuar con la música. No me extrañaría ver eso. Algo que puede suceder, que puede pasar en cualquier momento. Miren la alegría que se vive acá. Esto está alegre. Esto es un lugar lleno de felicidad, lleno de gente, lleno de personas que vienen a pasarla bien. Aquí están los amigos ya jugando. Dama, ¿no? No solo es el baile. Aquí podemos ver a los amigos. Podemos observar a los amigos jugando. Aquí, a quien sea más profesional en el ramo. El amigo está contando algo de su vida. La música continúa. Vamos a ver desde acá. Vamos a ver desde acá. Vamos a ver desde acá. Ok, ok. Terminamos el video para que tú lo disfrutes. No se te olvide suscribirte, darle like y compartir. Dimas El Salvador, Mauricio Martínez, tu youtuber favorito. ¡Salud! No se te olvide suscribirte. No. Vaya. Gracias.